Lo venimos trabajando hace días porque requiere muchas coordinaciones previas. Todos los barcos van a tener el servicio y todo lo que brinda la Dirección Provincial de Puerto, en este caso en el puerto de Ushuaia, va a ser todo sin cargo. También hay que resaltar el decreto de la señora Gobernadora que lo declaró de interés provincial. Hemos trabajado en conjunto con la Armada que tiene a cargo toda la coordinación. Se hizo el amarre de los barcos un día anterior porque el pronóstico para hoy a la mañana estaba previsto fuertes vientos. Estos barcos tienen una maniobra, yo no diría limitada, pero hay que tomar sus precauciones. Así que bueno, ahora nos queda pendiente el buque español que tiene su sitio, el sitio 9, disponible para cuando ellos desean amarrar. En el transcurso del día, en varios veleros hubo visitas protocolares. A partir de mañana, sábado y domingo, está previsto la visita al público. El puerto va a abrir su puerta, ingresarán por el sector de Catamaranes. Va a haber un dispositivo, tanto gente del puerto, la prefectura, para indicar el recorrido de todos los que quieran visitar al puerto. Se va a poder acceder a cualquiera de los veleros, que va a tener gente esperándolo para recibirlo y para acompañarlo en su visita al barco, indicarle y responderle las preguntas que se hagan. Nosotros para mañana, entre las 15 y las 17, 30 horas, tenemos previsto hacer un evento con danza típica, que lo llevamos adelante con la Secretaría de Relaciones Internacionales y Cultura de la provincia, para darle la bienvenida a todos los que nos visitan y también a la gente de la ciudad que se quiera acercar al puerto. Y bueno, esto tenemos todo organizado, hemos embanderado todas las columnas del puerto, una con la bandera de cada uno de los buques, la bandera argentina y de la provincia. Así que bueno, estamos muy contentos que nos hayan visitado, que hayan elegido nuestro puerto. En este recorrido tocaron únicamente dos puertos de la Argentina, que es Buenos Aires y Ushuaia. Así que para nosotros es una fiesta y un honor poder tenerlo acá.